¿Cuál es la postproducción y cuáles son sus componentes? Render, se somete a diversos procesos, con el uso de técnicas de texturizado de materiales, iluminación, distribución, así como técnicas fotográficas, crean una serie de efectos ópticos que se asemejan a una situación específica en el mundo real, dando como resultado una imagen fotorrealista. Los efectos especiales son herramientas a los que se recurre normalmente en el rodaje y en la postproducción para dar apariencia de realidad a escenas que no lo son. Pinturas MADE, consiste en una técnica avanzada que genera escenarios inexistentes, pero ofreciéndole al espectador una escena realista y creíble. Corrección de color, técnica que mediante la modificación de determinados parámetros de la luz y el color, podemos corregir los problemas que hayan surgido en el momento del rodaje. Tales como el color, la luz, las texturas, el contraste, el balance de blancos, la iluminación. Son elementos que se pueden variar mediante una postproducción. Composición de escena. Medios como la música, iluminación y efectos de sonido son herramientas que aportan a una ambientación. Todos los elementos deben combinar para apoyar la idea básica, como la luz, color vestuario, escenografía y locaciones. Y los elementos secundarios deben ir con la misma atención, apoyando la idea central sin intentar distraer. Y así se resume el proceso de postproducción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!